En desarrollo de una operación conjunta de las fuerzas militares coordinada con la Policía Nacional con el propósito de dar protección y seguridad a la población civil y combatir el fenómeno de la criminalidad y del narcotráfico en el occidente del país. El día 25 de mayo en el sector del río Chimirindó, jurisdicción del municipio de Río Sucio, Chocó, murió en desarrollo de operaciones militares y en combates Alfredo Alarcón Marchado, alias Román Ruiz. Este narcoterrorista era el máximo cabecilla del bloque noroccidental de las FARC que delinque en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y parte de Bolívar. De la misma manera fueron incautados 10 fusiles, 12 escopetas, calibre 12, 7 pistolas, 37 proveedores, 8 granadas, 6 radios bases, 3 GPS, 8 escáneres, 13 computadores, 2 tablets, 19 micromemorias, 12 SIM card, 93 USBs, 23 CDs, 11 celulares, 6 discos duros, 3 bultos de medicamentos, elementos de interés para inteligencia militar y abundante material de intendencia. Es importante destacar que Román Ruiz, llevaba delinquiendo más de 40 años en la organización narcoterrorista, era integrante del Estado Mayor de las FARC, el cabecilla del bloque noroccidental, que este bloque está dedicado al narcotráfico, a la minería legal, a la extorsión y a la siembra indiscriminada de artefactos explosivos improvisados y de minas antipersona. Contra alias Román Ruiz, pesaban varias órdenes de captura por los delitos de terrorismo, rebelión, homicidio agravado, secuestro y extorsión. Participó en acciones como, por ejemplo, la toma de Ituango, en donde destruyeron la estación de policía, la alcaldía, la sede de las entidades bancarias, el banco cafetero, asimismo la cárcel municipal y produjo la fuga de 41 reclusos, asesinaron seis civiles y murió un agente de la Policía Nacional. En el año de 1996 atacaron nuevamente esta población y murieron cinco militares. En el año 1999, en el sector de Puerto Libertador, Córdoba, fueron asesinados un oficial, un suboficial y 28 soldados. Además, se les indica de una masacre de 10 campesinos en el corregimiento de Frasquillo, corregimiento del municipio de Tierra Alta, Córdoba. General, era cabecilla del Frente 18 y por los movimientos que tienen que ver con los diálogos, en La Habana también, pues, llevaban ya al bloque noroccidental, ¿cómo fue esa? Sí, el cabecilla, antes de que, el cabecilla del bloque era Isaías Trujillo y el coordinador del bloque, Pastor Alape, a la salida de ellos dos hacia La Habana, es nombrado por el secretariado de las FARC como cabecilla del bloque noroccidental, alias Román Ruiz, que era el cabecilla del Frente 18 de las FARC. General Pinto, ¿y qué significa en medio de unos diálogos que se llevan a cabo en La Habana y aunque no haya sexo unilateral ni bilateral del juego, ¿qué significa la muerte de esa persona en medio de ese proceso de paz? Mire, Román Ruiz era un hombre que estaba dedicado al narcotráfico, a la minería ilegal, a la extorsión, una persona que le hacía mucho daño a la población civil, que tenía varias órdenes de captura vigentes por homicidio, por extorsión, por secuestro, por minería ilegal. De manera que nosotros lo que estamos aquí haciendo es cumpliendo las funciones que nos da la Constitución Nacional y por lo tanto defendiendo a la gente de bien de esta comunidad. ¿Y las otras cuatro personas que murieron en ese operativo, quiénes eran General Pinto? Nos murieron dos guerrilleros que aún no están identificados en este momento, se encuentran en los procesos de identificación. ¿Se hablaba de un posible también nombre importante de este bloque ahí entre los muertos? Sí, pero todavía no podemos dar la identificación de nosotros, porque en este momento se está procediendo a esa labor. ¿Cree que usted está acá? ¿Esta labor se ha mantenido que, sobre todo, empezaron con antos especiales? Sí, esta es una operación que se hace con una inteligencia humana de la Policía Nacional, de nuestra Policía Nacional, con aporte de la inteligencia técnica del Ejército Nacional. Se hace una operación de infiltración de unidades especiales del Ejército y posteriormente la consolidación del objetivo con apoyo de Policía Nacional y de nuestra Fuerza Aérea en el momento en que se presentan los combates donde mueren, desarrolla las operaciones militares Román Ruiz. General, usted destaca el atentado que hiciera en Ituango, pero ¿cuáles otros atentados destacan ustedes de las últimas épocas de Alegría? Mire, Román Ruiz, aparte de lo que les acabé de decir, participó en la masacre de 10 civiles en Frasquillo, es un corregimiento de Tierra de Alta Córdoba, además de eso participó en acciones donde murieron soldados dentro de Ituango y la verdad es que él es el que ha dado las órdenes de sembrar una gran cantidad de minas antipersona en jurisdicción de Ituango. En el sector del cañón del río Iglesias, del río Tarazá, en el área de la granja de Santa Rita, pueden haber sembradas más de 2.500 minas antipersonas que fueron ordenadas que se colocaran en esa zona por Román Ruiz. ¿En las zonas más emblemáticas como era el nube de Paramillo? Sí, él llevaba más de 20 años en esta… 40 años en las FARC, pero llevaba 20 años en el área del bloque noroccidental de las FARC, en el frente 18, en el nube de Paramillo. En el área de las afectaciones a este bloque, pues, les han dado golpes duros a Jacobo Arango, ahora a Román Ruiz. ¿Cómo se ha organizado este bloque y cómo está realmente el bloque? El bloque a Jacobo Arango estaba siendo encargado, y lo iban a encargar de comandante del bloque, y era el cabecilla del frente quinto. Este año tuvimos también la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Becerro Cabecilla del Frente 57, la desmovilización del negro Tomás Cabecilla, ideólogo del Frente 18, y ahorita la muerte en desarrollo de operaciones militares de Román Ruiz, que también fue cabecilla del Frente 18, y además de eso estaba en este momento como comandante, como cabecilla principal del bloque noroccidental, Iván Ríos. Esto demuestra que la estrategia de los bombardeos van dos en una semana con muy buenos resultados, la estrategia de los bombardeos es muy práctica y prácticamente disminuye mucho la debida. Sí, pero en este caso no hubo bombardeo, hubo apoyo de nuestra Fuerza Aérea en el momento de consolidación o con apoyo de fuego cercano en el momento en que entraron en combate las unidades. General, se conocen también imágenes de parte de un informativo, insurgente, como se hacen llamar, en los que se ve el movimiento que hubo en el área rural del municipio de Anorí, que también entraría en la zona de Esmina, donde habría estado Pastor Álapé, y se muestra al cabecilla del Frente 36, alias Anderson, conversando con las personas, dice que son cerca del 46% mujeres los que integran la tropa del Frente 36. ¿Eso ha subido? ¿Ustedes tenían de pronto en la cuenta de esto, la cantidad de presencia que tienen las mujeres en esta tropa? Sí, nosotros tenemos información de un gran número de mujeres en el Frente 36, en realidad es el frente de los que más tiene mujeres, en todos los frentes existe un buen número de mujeres, pero creo que en el 36 es donde más existen mujeres. General, ¿nos puede de nuevo, por favor, decir exactamente cómo llegó? Usted dice que no fue bombardeos, entonces, ¿cómo fue que se dio con la baja del román? No, es una operación de inteligencia, policía nacional, ejército, y una operación de infiltración de tropas que llegan al objetivo y entran en combate con los terroristas, se produce la muerte en combate de este terrorista. ¿Horas de la noche, en la madrugada? La infiltración fue varios días, cuando se llega al área objetivo, se hace el análisis del objetivo, se entra en combate con la estructura y cae el caso. Para los que llegamos tarde, ¿cuál era el contuario que tenía encima de esto? En el año 90, de un ataque a Ituango, donde destruyeron toda la población, posteriormente en el año 96 vuelven y atacan a esta población, donde mueren cinco militares en esa toma, posteriormente en el año 99, en Puerto Libertador, Córdoba, asesinan un oficial, un suboficial y 23 soldados. Gracias.